MISOLÁRNICA Más de lo que puede describir, descubre el que aplica MISOLÁRNICA para todo tipo de golpes, traumas, picaduras o cuando se necesita una ayuda extraordinaria para dar la mejor nota o evitar el estrés de una situación. Es de acción dinámica y muy rápida con una mínima aplicación. ¿Cuándo se aplica? Para calmar una zona adolorida por golpes, picaduras e irritación, es un amigo restaurador que ofrece un toque de confianza cuando es necesario para traumas, como golpes, contusiones o picaduras, o sobrecargas de estrés o provocadas por campos electromagnéticos y para los efectos que provocan estas sobrecargas. Una pequeña aplicación detrás de las orejas, en las muñecas, en los tobillos o en el plexo solar ayuda a combatir el estrés causado por fuertes cambios de presión o sobrecarga de electricidad estática, por ejemplo. ¿Por qué actúa tanto? El valor etérico o vital de misol árnica está más allá de los límites. Todo lo que conocemos toma sentido en medio de lo que desconocemos. Misol árnica sorprende por su rápida y benéfica acción gracias a la combinación de savia de abedul potenciada con el árnica montana y otros extractos de plantas medicinales. Ayuda a descubrir yacimientos que son cimientos, ya de tesoros propios. La acción de misol árnica descubre lo mejor de la impresionante organización cuerpo-mente. También provoca preguntas. ¿Por qué ha sucedido tan rápido? ¿Cómo puede ser? Misol árnica porque hay mucho más que descubrir cada día. Misol árnica aporta calma y superacción por encima de los límites. Porque también hay soluciones extraordinarias para que triunfe lo bueno. Misol árnica, tu loción reconfortante local.